A ver, Guillermo, algo me está llamando la atención. La presidenta había anunciado ciertos nombramientos, había ratificado a algunos funcionarios, antes de ser presidenta. Sí, sí, sí. Pero como presidenta estoy viendo que a unos... pues siempre no. O sea, siempre no. Mi teoría es de que lo ratificó tal vez a solicitud expresa del que hasta el 30 de septiembre, en último segundo del 30 de septiembre, el patrón. Pero como ya el patrón ya no está, ahora la que decide es ella. Puede ser mi teoría, ¿no? Bueno, ya le hice el favor, lo ratifiqué. Bueno, ya no le tengo que hacer el favor, van para afuera. Creo que el ejemplo es el del muy ineficaz general Lohmann en Virmex, que ha sido un desastre Virmex, en compra de medicamentos, en producción de vacunas. O sea, cuando yo vi que lo ratificaban, dije, híjole, pobres de nosotros. Pues ya no lo ratificó. No. En su defensa tendría que decir que cuando te encargan algo y no te dan el dinero para hacerlo, pues está un poco complicado. Pero bueno, yo, perdóname, si no te dan el dinero, renuncia. Y ¿sabes qué? Yo venía a trabajar, señor presidente, no hacerme el payaso. A él le dejo su Virmex y me voy. Es decir, no tienen dignidad. Bueno, exacto. Será muy general, lo que sea, no tiene dignidad. Volviendo al tema. Porque si es la razón que tú me das porque fue ineficaz, pues algunos hicieron cosas. Pero a lo mejor es una aguja, no un pajar dentro de todo el gobierno federal. El tema es que efectivamente, como bien comentas, todavía la semana pasada se les llamó a algunos funcionarios para decirles, te quedas. Y a partir de ayer que empezaron a presentarse los nuevos titulares, sin previo aviso, como pasó en Virmex, llegó el sustituto, Iván Olmos Cancino. Mi general, muchas gracias. Esta ya no es oficina. Ya no es oficina, es la mía. Y un caso perfectamente igual, en el mismo sentido de que nadie le avisa a nadie, fue el de la subsecretaria de Educación Básica, Marta Velda Hernández, que ya estaba ratificada. Se presenta el día de ayer a su oficina y se presenta Angélica Juárez Pérez para decirle, con permiso, esa silla es mía. Soy la nueva subsecretaria de Educación Básica. A ver, tú lo estás poniendo así, pero yo te puedo apostar que si les hablaron, le dijeron, siempre no. Siempre no, hay formas, hay formas. Es que a eso voy, a lo de las formas. Y no estoy sentado y llega alguien, oiga, usted ya no, ¿cómo es que no? Aquí traigo mi nombramiento, va para afuera. Creo que hay formas. En estos dos casos, porque no han sido los únicos, y seguramente en el transcurso de los días va a haber más, fue así de rudo como te lo estoy platicando. Pero además, estamos hablando de ya un nivel importante, ¿no? Virmex, una subsecretaría. En muchas de las secretarías de Estado, estoy hablando ya de los niveles intermedios, direcciones generales, y el personal que trabaja en esas áreas, los nuevos están llegando como si no fuera un cambio o un relevo entre el mismo partido. Como si fuera de partidos diferentes con, literalmente, el sable desenvainado, con actitudes prepotentes, groseras. Además, a un personal que gana muy poco sueldo, lleva muchos años en esas áreas, que no están ahí porque son de un partido, que no están ahí porque alguien los recomendó, que además son los que hacen que pasen las cosas. O que no pasen, hablando de una burocracia ineficaz, ¿no? Bueno, los están tratando con la punta del pie como si pareciera un tema de una... ¿Cuántos casos concretos? Relaciones exteriores. Relaciones exteriores. Me han contado varios. Y, de hecho, estoy en la investigación para poderte dar después nombres y datos. Pero sí, te puedo decir relaciones exteriores. Los directores generales, no estoy hablando del secretario, no estoy hablando más arriba. Bueno, es que, a ver, relaciones exteriores, siga Juan Ramón de la Fuente, que estuve viviendo fuera del país durante varios años. Y en el sexenio anterior hubo dos secretarios. El que hoy es secretario de Comercio, Marcelo Ebrard, y la que hoy es secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la señora... Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, Ibarra. Bien, ahí está. Y yo creo que llega Juan Ramón de la Fuente de estar desconectadísimo, porque regresó, ¿qué hace un año al país? Menos. No sé, pero, digo, estuve viviendo Nueva York. Sí, sí, sí. Me conté la ONU, ¿no? Sí. Y su momento señero fue en el sexenio de Cedillo, que fue exteriores de educación pública. Salud. Salud. Y desde Cedillo hasta acá se mantuvo fuera. El sector de la UNAM. Pero primero fue rector de la UNAM. Y luego secretario. Y luego secretario. Entonces, estuvo casi dedicado, como decían antes, al ejercicio libre de la profesión. Entonces, yo creo que llega ahorita ya de tener una bola de recomendaciones, recomendados y esto y aquello. Porque él es un hombre ya de 70 y tantos años y su equipo también ya no está en el primer error, ¿no? Entonces, capaz de que llegue una bola de personas sin experiencia, pero que se sienten, lo que acabas de decir, yo ya estoy aquí y usted es bola de... Puede ser, estamos especulando. Pero se ve en los... Pero a ver, parto de una base. Cuando viene un cambio de gobierno, hay un cierto nivel en que las renuncias son por oficio, de los subdirectores para arriba. Son por oficio. Y el nuevo que llega te puede decir, quédate o con la misma. Pero hay un personal de base, incluso sindicalizado, que ganan muy poco al mes, que trabajan más de ocho horas, que no están ahí porque son recomendados de nadie, que están llegando estos nuevos con el sable desenvainado, groseros, agresivos y prepotentes. La cosa es que la presidenta habló mucho en su toma de protesta del humanismo mexicano. Bueno, pues tendríamos que empezar por casa, ¿no? Tendríamos que decirle a esos nuevos funcionarios que hay un mínimo de educación de forma en el trato, como bien dijiste. Y esto no tiene que ver con el humanismo mexicano, eso tiene que ver con educación fundamental, ¿no? Punto. A ver, nada más quiero hablar sobre la nueva subsecretaria de educación, porque es una mujer muy joven. Sí, 34 años. Entonces, ella es licenciada en educación secundaria, especialidad en historia por la Escuela Normal Superior, es normalista. Maestra en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Estuvo haciendo una estancia académica en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y actualmente cursa el doctorado en Educación y Diversidad en la Pedagógica Nacional. Fue docente de Educación Básica en Iztapalapa, fue asesora curricular y de libros de texto. Actualmente adscrita al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En 2019 fue jefa del departamento en dicho instituto. Al año siguiente fue directora del área de enseñanza y promoción de la historia. En la Secretaría de Educación Pública colaboró en la Estrategia Nacional Aprende en Casa. Ha escrito varios libros de texto de historia para secundaria, para las editoriales como Castillo, Macmillan. Ahí está ella. No sé, pero hoy hubo una mujer, creo que fue ella en la mañanera, que habló sobre mujeres en la historia de México. Creo que es ella, ¿no? Debe ser. Creo que es ella, que además lo hizo muy bien, lo tengo que decir. Traía muy bien el tema. No como otra que conocíamos. ¿Cómo quién? La señora Vilchis. Ya, no, no, no. Me estás echando a perder el día. ¿Ves cómo uno intenta ser feliz y luego hay quien no te deja? Híjole, no, no. Esa quién es. A ver, y me sorprendió porque dijo, como cuando ella le contestó a Lucas Alamán, y viendo la cámara, empezó a citar tal cual estaba el texto, o sea, lo traía en la memoria. Estuvo muy bien esta colaboración, me gustó mucho. Yo voy a aprender mucho, la verdad, me gusta este Mujeres en la Historia de México, porque si tú ves la historia de México, son puros hombres. Sí, fundamentalmente. Claro, porque es un país que hemos dominado a los hombres durante 200 años de la República, menos cuatro años que nos fueron a la República. Bueno, cuando son mujeres se les señala por su apellido también Casadas, ¿no? Sí, que... La D. Sí, el D. Entonces, estuvo muy bien. Si es ella, por lo menos maneja muy bien la escena. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. El que no sé quién es este tal Iván Olmos Cancino. No, básicamente es un perfil más académico, más orientado al tema de la auditoría. Fue director general de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Y su último cargo, a ver, lo tengo que leer. Director de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya en el Gobierno de la Ciudad de México. No sabe nada de medicamentos, medicinas. Y fíjate, pero el tema de Virgen Más es que es médico, es de logística. No, es administración. Es de logística. Es un buen administrador, ¿no? Sí, y de logística. Ya estás tú para darle. No, nada más. No, estamos haciendo... No, no, a ver, no lo tiene, evidentemente. Que es una especialidad. Viene del Gobierno de la Ciudad de México. Quiero pensar que es gente de confianza del grupo de la presidenta. Lo que es cierto es que una de las situaciones cuando cambian secretarios, subsecretarios, directores generales, es el acta de entrega-recepción. Sí. Y requieres más de un mes, un mes en tenerla lista. Empezó desde la transición. Sí, pero normalmente cuando hay cambio de gobierno, como bien dices, si fuera el mismo partido, no tiene que ser tan abrupto. Lo que me llama la atención, aparte de que la transición empezó desde hace un mes y ese proceso de entrega-recepción iba muy avanzado, la actitud personal en general, a mí que me ha tocado vivir transiciones, incluso de partidos diferentes, no había escuchado en la narrativa de lo que me empezaron a platicar, tanta agresividad cuando son del mismo partido. Bueno, pero te estás refiriendo más que nada a relaciones exteriores. Entre otras. Bien, ¿cuáles otras? Bueno, es que necesito tenerte más datos para poder ser más puntual, para que luego... Más o menos, lo que te han platicado. Relaciones exteriores, Semarnat, incluso Defensa Nacional, que es rarísimo porque ahí sí son todos... Sí, pero de repente unos le ven a tal general y otros al otro. Es naturaleza humana. Ahora es puro amor y cariñitos. No, no, no. Pues eso dicen, que todo es amor. No, no, no. Que hay que gobernar desde el amor, el humanismo mexicano. La misma familia. La misma familia. Un tono agresivo. ¿Tú tienes familia? Sí, claro. ¿Tú también? Sí. Yo también. ¿Que todos se llevan bien? No. Vamos dejando de payasadas. Vamos a criticar lo que es criticable. Ay, porque la familia no se llevan. Yo tengo gente de mi familia que no la puedo ver. Y tú seguramente. Sí, sí, sí. Mensajes y regresamos.